Que hace uno con un día gris así Para un día gris, sombrilla de colores pa' dártelo a ti Se me olvidan los condones pero nunca las moñas Yo no te elegí, yo te cogí como mi doña Bebe, amo tus gemidos, los polvos son arcos, todos se van corridos Bebe ese culo me la pone fácil, quiere 69 sin chotachi Esa moja era, voy pa' dentro pa' sellar esa bellaquera Como bebé sin pijama y todo por fuera, con tu crédito estoy quedado Ahora que nadie quiera, Pussy Records Tu olvídate de salir del cuarto, aguésate, relájate Que quiere que me lo hagas el día entero Es que en los días yo ya se me da con llamarte No sé tal que se da, baby, qué extraño verte Tú eres la medicina, ya quiero curarme Si el amor es lo que da, disfruto hacerte Eso es lo que se pasa Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Yo le pregunto y me dice Cuando la mujer traiciona Porque el hombre no corresponde Cómo se da Cómo se da Cuando la mujer traiciona Prepárate, bebé Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte Esta noche le toca Cuando las otras sonan Pan, 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 pan Y las pistolas sonan Pan, 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 pan Tú ya conoces Fran, 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 Fran Aquí lo que hay en Muli Pan, 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 pan La pasada es maravilla Solito como el tequila Tu chapa, tu chapa, tu chapa No me van a dejar de camilla Cha, cha, cha Pa' mi cría no tiene colele Le gustan las puntinas de baile Pa' mi cría fuma, pregúntale No está tipa y una tipa Está más buena que dualipa Una lipo pa' la tipa Pa' que quede mamacita